Música Esta es una provincia que, cuando vos analizás la actividad ganadera, tiene sus particularidades. Cuando vos analizás a nivel nacional algunos indicadores ganaderos que son de por sí, digamos, mejorables, muy mejorables, en la provincia de Catamarca tenés todavía un campo como para mejorar mucho más grande, ¿no? Por mencionar alguno, lo que es la relación ternero-vaca, a nivel nacional estás hablando de un indicador de alrededor de 60, 64%, y en la provincia de Catamarca, las estadísticas que tenemos del Ministerio de Agroindustria, Catamarca tiene un stock de unos 240.000 animales, un rodeo de unos 240.000 animales, pero esa relación del ternero-vaca en la provincia no llega al 50%. O sea, si en Argentina hay muchas vacas que están de vacaciones, en Catamarca hay muchas más vacas que están de vacaciones, así que no producen terneros. Ese es un problema de productividad importante, que algunas de las razones uno las podría encontrar en el tipo de productor, ¿no? Catamarca tiene alrededor de 5.000 productores a nivel provincia. De esos productores, te diría que 9 de cada 10 son productores chicos, en términos de ganadería, estás hablando de productores con un rodeo de menos de 100 vacas, ¿no? O sea, verdaderamente tienen una escala muy chica. Y muchos de estos productores están abocados a la actividad cría, dentro de lo que es ganadería, cría. Te diría que el 60% del stock está relacionado o vinculado a esta actividad. Entonces, ahí es donde empezás a explicar un poco esta deficiencia en términos de productividad que podés encontrar en esta provincia en particular. Esta actividad del Instituto de pretender un poco contribuir a la difusión de conocimiento y de tecnología, la estás viendo acá en este seminario. Un evento de arriba de 400 personas ávidas por conocimiento y tratar de ver cómo puede mejorar la productividad ganadera.